El aliciente turístico Porque verdaderamente Lo que queremos empujar Nosotros como AGE es Convencer al mundo de que el oro verde En la Amazonía vale mucho más Que el oro amarillo y el oro negro Y el oro verde es los frutos Del árbol en pie El oro verde es su gran Maravillosa biodiversidad Son estas maravillosas tortugas Que si se conservan Pueden atraer a todos los turistas Y el oro verde evidentemente es el ecoturismo Con este tipo de iniciativas De tratar de recuperar Estas poblaciones No solo se va a recuperar la salud del ecosistema Sino probablemente la salud Y el bienestar de la población Más información